Buenas tardes. Mucho gusto y gracias por el espacio. Pues mire, definitivamente para el transporte en general y para toda la carga, y no importando el tamaño del vehículo y el tipo de transporte, esto es una crisis. Desde el día uno, en que la movilidad a través del punto 17.5 quedó nula, todo el país está colapsado. Pero nosotros estimamos que alrededor del 35% de la carga de comercio y exportaciones e importaciones pasa por ese punto para que dimensionemos el tamaño de la crisis y lo importante que es. Bueno, y nosotros ya particularmente empezamos a tener una serie de variables que se nos han incrementado. Tiempo, horas hombre, viáticos de personal, consumo de combustible adicional, depreciación de vehículo, llegadas tarde a puertos, llegadas tarde a almacenes, desabastecimientos en horas que no son las regulares. Entonces sí estimamos, de acuerdo a lo que dice el licenciado Ortiz, por ahí por el 30-35% en lo que se transporta en esa ruta. Y más o menos, ¿cuándo lo podría haber ya reflejado el cliente de ustedes? Y es una pregunta que le hago tanto al ingeniero Ramírez como al licenciado Ortiz. Primero empiezo con usted, ingeniero Ramírez. Ya, pues eso es evidente ya. Usted puede ir ya al supermercado y ver el incremento que tuvo el cartón de huevos. El incremento que tiene ahorita el azúcar, la que no está así que está fuertemente golpeada. Y no es una, no es un problema del transporte en general. Es un problema de la economía. Nosotros transportamos los valores, el comercio, y es innegable que esto, alrededor de todos esos sobrecostos, pues hay que ajustar, porque al final no podemos operar con pérdidas. Entonces, sí, ya hoy por hoy, ya estamos a 25 de agosto. Esto ya tiene más de 20 días. Esto ya peor, ya impactó, y los precios ya se ajustaron. Pero empresas multinacionales de consumo de alimentos, de cuidado personal, eso ya ajustaron los precios. Nosotros también estamos. Lo que pasa es que no impacta directamente porque no se mira. Pero si usted ve los precios de la canasta básica, usted va al supermercado, para todos, y seguirá subiendo, porque esto no se va a resolver ahorita. Licenciado Ortiz, en el caso suyo, ¿esto también se refleja de manera inmediata? Dígase que, como decía el ingeniero ahí, que tienen que hacer los ajustes ya en este momento, porque ya van 20 días, 20 días que ha pasado de esto, y no, pues no se ve ninguna solución. Ese puente que instalaron no cumple en nada para el transporte pesado, simplemente, pues para vehículos medianos, que está sirviendo este puente, y no está cumpliendo las 24 horas de servicio. Entonces, el problema se está agravando, porque tenemos pilotos sumamente fatigados, tenemos el gran riesgo ya del desabastecimiento, porque hay fatiga, hay mucha fatiga en los pilotos, hemos tratado de minimizar esto, pero no es posible hacerlo tan fácilmente, porque hay escasez de pilotos también, entonces, tenemos un gran problema, y realmente vemos que el Ministerio de Comunicaciones no le está poniendo la atención debida a este problema, el gobierno central tampoco, ya no le interesa, y en el caso de la Municipalidad de Villanueva, pues, para unas cosas, sí tiene judiricción, que es para multar, pero para resolver el problema de la viabilidad, no tiene ellos ninguna judiricción. Entonces, es un verdadero problema de tres instituciones, la Municipalidad, el Ministerio, y el gobierno central, que nos está llevando a esto, y aunado, así como el día de hoy, que en Cocales, la gente que no le llega la energía eléctrica, sale a manifestar a la carretera, que no tenemos nada como transporte, que ver en eso, ellos deberían de ir donde tienen el problema energético, y así lo hacen hacia la carretera, al Atlántico, y en cuanto a judiricción se les antoja, media vez les quita la energía eléctrica, salen a causar daño. Sí, hablemos un poco de estas soluciones que no llegan, y estas soluciones que no se presentan, Ingeniero Ramírez, ¿cuándo fue la última vez que se tuvo algún tipo de comunicación con las autoridades, con respecto de qué se está analizando, instalar en esa área que fue dañada por el hundimiento? Mire, nosotros tenemos comunicación con el ministro, con el ministro de estructura, con el ministro de transporte, hay comunicación, lo que no hay son acciones, y vimos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército accionó rápido colocando un puente Bailey, pero estas son medidas que solo mitigan un poco el problema para el transporte lineal, pero para poder facilitar el transporte de carga, no tenemos una solución, estamos circulando sobre carreteras con el mínimo diseño, que no cumplen el espacio, ni la parte de diseño geométrico horizontal, no cumplen el diseño estructural de pavimento, entonces nos van a volver a echar la culpa de que culpa, al transporte empezamos a arruinar el asfalto, estamos en invierno, viene todavía la parte fuerte, se va a agrietar, se va a arruinar, son carreteras que no están diseñadas para ese tráfico tan alto, tan pesado, mide la población en general, a qué hora tienen que salir la gente de Amadís, de Amadís, de Amadís, para poder venir a su trabajo, una hora, hora y media, o sea, esto sí se está viviendo y se está sufriendo a nivel nacional, si lo sufren ellos, lo sufrimos todos, el transporte en general, la industria del transporte, que es un facilitador del comercio, pues lógicamente esto es una industria pujante, fuerte, en la economía, tiene que ajustar sus precios, así como lo hacen las empresas de consumo masivo, así como lo hacen todo lo que es la ganancia básica, definitivamente, no es algo que queremos hacer, pero no podemos pagar los viáticos de la gente, no podemos absorber otros consumos de diésel, mantenimientos extras, entonces, pues hay que hacerlo, es un proceso lógico, no deseado, pero hay que hacerlo. Licenciado Ortiz, en este sentido, ustedes como gremial, han pedido algún tipo de solución permanente, han planteado alguna opción que ustedes vean factible, para poder tener una solución a largo plazo de esta problemática, tomando en cuenta lo que ocurrió en el año dos mil veintidós, y que se repite en este dos mil veintitrés. Lamentablemente, uno trata de, como gremio, de abocarse a las autoridades, de hacer propuestas y todo, pero ya a estas alturas, ellos no les interesa reunirse con uno, ni mucho menos escuchar los planteamientos. Lo que tenemos ahorita todavía difícil, ahorita es, como dijo el ingeniero, la parte más fuerte del invierno, y entre los costos del aumento del transporte, si utilizamos la vía alterna del sur, que es la carretera VAS, nos cuesta el primer tramo setenta quetzales, el segundo tramo, otro setenta quetzales, estamos hablando de ciento cuarenta quetzales por unidad, y si regresamos por el mismo lugar, tenemos otros ciento cuarenta quetzales, aunados a unos diez, a quince galones extras de diésel, hay que pagar extras a los pilotos por el tiempo perdido, más viáticos, entonces, la situación está complicada, y se puede complicar más, porque, estamos ya en algunas reuniones, pensando, hacer un, una manifestación ya más seria, más fuerte, porque, de lo contrario, creo que las autoridades, no le están poniendo atención a esto, sino hasta que realmente, miran que hay desabastecimiento, desabastecimiento, entonces le van a poner atención a, a este problema. ¿Usted ve ese, ese extremo, licenciado, el que haya desabastecimiento de combustible, en el territorio guatemalteco, a corto plazo? Realmente, ya hay algunos desabastecimientos, porque, inclusive, han habido ya varios accidentes, de transporte de combustible, por fatiga de pilotos, por las mismas situaciones, de las mil, mal estado de las carreteras, por la imprudencia, de otros tipos de conductores, que, que, día a día, se dan, pero si no descartamos, que puede haber ya, en las próximas semanas, desabastecimiento, precisamente, porque, las, las unidades, ya no están regresando, a tiempo a cargar, no llegan a tiempo, a descargar, se mantienen en ruta, prácticamente, en las carreteras, aquí, por ejemplo, en, en la de Boulevard, los reformadores, aquí se hacen unas grandes colas, pasan los pilotos, de, de dos a tres horas, metidos entre las unidades, imagínense, que son seres humanos, que tienen que hacer, sus necesidades fisiológicas, en un momento dado, y no hay condiciones, absolutas, para ello, los pilotos, está, ahí sí que están haciendo, un trabajo de héroes, como sucedió, en el tiempo de la pandemia, cuando nos encerraron, a todos, no hubo, un desabastecimiento, gracias a, a la función del transporte, a la industria, del transporte, que fue bien responsable, en llevar, todos los, todos los, todos los, todos los, todos los, a los distintos lugares del país, pero ya, esta gente, son seres humanos, que tarde o temprano, van a colapsar. Tenemos que ir a la pausa, pero al volver, seguiremos conversando, con nuestros dos invitados, tanto con el ingeniero, José Alfredo Ramírez, como con el licenciado, Mario.